Contraseña Contraseña Vale Nico que hace calor Contraseña Dale Nicolás que me transpira la babosa Contraseña ¡Ay Dios! Todo bien, da el fuego doméstico de Nico Todo bien Soy María Inés Balbuena, tengo 52 años soy de Claypole soy empleada doméstica tengo varias casas muy buenas todas, gracias a Dios gente muy buena, muy humilde conmigo me trata re bien nada, yo vivo trabajando trabajo de luna a sábado después vengo acá y nada, bajo del tren y soy una más que viene comprando llega, se pone a cocinar acomodar la casa y nada, es esa mi vida yo al principio no sabía que me estaban filmando era todo natural todo natural hasta ese día que bueno, que no me dejaba pasar que me pedía contraseña para entrar yo venía de trabajar de otro lado cansadísima y nada o sea dije lo que dije y bueno ahí arrancamos pero después sí, bueno ya hicimos TikTok para los videos para TikTok pero al principio no, era joda todo va y sigue siendo todo como joda me pongo a trabajar me molesta y yo que me saco enseguida le contesto y sabe que yo me enojo y puteo es desordenado y yo me enojo siempre es así nos conocemos hace 10 años con Nico y la relación es que se yo muy como madre e hijo digamos porque así como jugamos también a veces tenemos charlas en serio y como que lo aconsejo y todo eso para él estoy trabajando hace 3 años pero hace 10 que lo conozco porque trabajo en la casa del padre esperaba esa repercusión de los videos no ni es mi sueño jamás me lo imaginé te juro que es nada que todavía no caigo eh para mí es un chiste no sé, un sueño estoy soñando no, 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 no lo creo Marí me gritan o me saludan o genia me piden para sacarnos fotos eh hoy incluso fui a vacunarme y cuando entré ya me empezaron a saludar todos y los enfermeros eh nos sacamos fotos y todo Marí no te fuiste si boludo estoy bien soy un holograma de Starbucks eh como que recién se están enterando acá acá en el barrio como que recién se están enterando aparte yo no como que no estoy nunca eh yo solamente estoy los domingos acá y salgo muy poco así que cuando me ven si ahora me saludan y me dicen ah, genia eh mis hijos no, mis hijos bien al principio la mayor es como que no entendía mucho eh después de la serie es como que ella es muy seria y le costó mucho y los varones no, dale mami dale para adelante si sos feliz dale eh ellos también a ellos les gusta le gusta que yo esté bien si, está la posibilidad de que salga con tu hija con Araceli oh déjate rompera bueno, está bien no te pongas mal no te pongas mal a ver, ¿por qué no me dejas salir con Araceli? ¿por qué? ¿la verdad? sí, porque somos un genio mentiroso charmullero y muros ¿la serie cómo toma esto de que la escuela se quiere meter ahí? nada, ella se ríe nada, ella se ríe se ríe porque sabe que joda pero se mata de risa no, nada la serie es perfil muy bajo es una chica muy seria pero Juan Nico se mata de risa yo dejo que fluya todo porque yo esto no lo busqué te digo no, yo para mí yo voy a seguir siendo con lo mío eh mi sueño es algún día poder hacer un curso de repostería que es lo que me gusta y nada, eso eso es lo que quiero y lo demás que que fluya hasta donde ve que rico eso, ¿no? sí, sí, boludo, es mate bueno ¿cómo dice? no dice que ¿cómo están esta noche? ¿qué noche, Gil? son las 6 de la tarde suave es suave, mate amargo entrénate salpés, hijo de mí bueno, pero ahora estoy contando cuando calienta el sol cuando calienta el sol cuando calienta el sol en tu corazón ¡no, para!